hola hola amigos un saludo a todos pero que se encuentren bien aquí les traigo un vídeo más para nuestro canal este vídeo va a ser anunciando ya pronto va a salir el próximo vídeo de cómo reparar las cuchillas de una máquina el sistema que sostiene el soporte de cuchillas de una máquina cortadora de grama de césped pero le voy a poner esto para que vayan viendo ya qué es lo que viene en un próximo vídeo no es que sea el próximo por algún próximo vídeo puede ser les voy a explicar algo para que sepan cómo funciona esta pieza que vamos a sustituir y qué es lo que provoca que se daña esa pieza primero que todo feliz día de acción de gracias fue ayer pero bueno yo estoy poniendo el vídeo hoy espero que lo hayan pasado bien todos con su familia se los deseo de corazón a todos mis suscriptores y los que se están suscribiendo también en el canal que la hayan pasado muy bien y hayan tenido un día muy lindo también les pido que si no se han suscrito al canal y eres nuevo por favor pueden suscribirse que eso me va a ayudar mucho y que me regalen también un like todo eso ayuda para que el algoritmo de youtube me recomiende a otras personas bueno vamos a empezar el vídeo esta es una de las piezas que vamos a sustituir en el sistema de que sólo lo puede hacer cualquier persona siempre que tenga todo este conocimiento que yo le estoy brindando ya que lo sé ya que lo estudié esta pieza está conformada con dos rodamientos un rodamiento aquí y un rodamiento abajo en la parte de esa de ahí esos rodamientos son sellados de fábrica con el tiempo de uso se van dañando se afloja un poco en lo que es el centro de ese rodamiento y se daña se tranca y se daña como podemos prevenir eso vamos a tener que engrasarlo con que lo vamos a engrasar con esta máquina hay diferentes tú le das palanca y eso por la punta de esa grasa aquí la ven yo les recomiendo que cuando va a funcionar bajo agua porque puede haber humedad bajo calor porque aquí hay mucho calor por la fricción que hay el roce que existe entre todo eso usen una grasa para eso yo uso a veces grasa marina porque usamos grasa marina la grasa marina está preparada para trabajar bajo agua es decir soporta el agua está preparada para trabajar bajo presiones bajo calor entonces una grasa muy buena para este sistema es un poquito cara pero te va a dar garantía de que el equipo te dura un poco más y también te va a dar garantía de que sabes un poco más tu dinero entonces cómo funciona este sistema cuando usted le echa grasa aquí en el centro donde va a ir esa grasa esa grasa va a estar sólida no va a ser aguada sino sólida porque la grasa en sí es sólida pero cuando él se calienta se vuelve líquida y va a lubricar el empaque todo el sistema este de rodamiento lo va a lubricar y cuando ya se enfríe todo de nuevo que deje de trabajar ya se vuelve de nuevo sólida y ese es el funcionamiento de esa grasa entonces estos empaques rodamiento vienen métricamente sellado y ya vienen engrasados mucho de factoría pero con el tiempo se daña el empaque y esa grasa que nosotros estamos echando la que va a ayudar a que siempre esté todo bien lubricado y nunca se dañen los rodamientos de un poco más de larga vida entonces como siempre mi canal salvamos dinero y tenemos que por lo menos por lo menos la opción de cómo les pudiera decir de aprender un poco más de mecánica y estas cosas con estos vídeos que yo le estoy poniendo y así te lo hacen por ustedes mismos no tienen que estar requiriendo a qué esperar por otras personas que se lo hagan todo el mundo tiene derecho a ganarse su dinero pero si usted lo puede hacer usted mismo puede aprender algo más puede salvar un poco más su dinero y hacerlo ustedes mismos para que se sientan más seguro de lo que están haciendo bueno este vídeo es un poco corto siempre asegúrense de aunque mi vídeo viene ya de apretar bien los tornillos asegúrense de apretar aquí arriba también aquí va la cuchilla mucho cuidado que entren bien lo lo que es el sistema de estrella este que tiene que la rosca no le entre montada porque dañan la parte de la azúcar asegúrense de todo eso bueno amigos espero que todo estén bien pero que como les dije hayan pasado bien con su familia y que más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego